la política es coherencia como amanece venezuela la política es coherencia fundamentalmente la política está sometida a las reglas de la lógica y lo maltrita en política es que los errores en política se pagan a un alto precio y a veces el bus no pasa dos veces a veces a veces pasa dos y tres veces pero no necesariamente pasa además de que el gran tribunal para los políticos en la historia y muchas veces la historia castiga cuando ya los tipos no están caso de chávez que no pudo ver el desastre que hizo y todos los que se han muerto del chavismo se murieron sin ver el desastre y cada vez pareciera ser peor el desastre en venezuela pero fundamentalmente la política es una lógica y obedece a las leyes de la lógica por eso es que es tan importante en política la coherencia decir una cosa hoy decir otra cosa mañana te castiga tú tienes que ir banal es decir entre lo que dices ayer y lo que dices hoy entre lo que hiciste ayer y lo que estás haciendo hoy hay un tránsito en ese tránsito tú tienes que construir los elementos que le permitan a la gente a fue por esto fue por aquello obedeció a esto es la comunicación es fundamental lo peor para un dirigente político es cuando deja de ser intérprete de su gente cuando deja de representar los intereses de la gente cuando se vuelve una persona inocua no produce ni frío ni calor es lo peor y yo creo que los políticos en venezuela fundamentalmente y esto es doloroso que lo diga la oposición los los que se identifican como opositores han perdido la empatía esa conexión con la gente y no va a ser fácil rescatarla mientras que los chavistas no muchos están enfermos son seguidores son fanáticos y los manipulan además de que como tienen el poder de manejar un las arcas nacionales aunque también en el caso del gobierno de internet también eso ha pasado pero yo creo que lo más grave que le ha pasado al señor ha sido eso desaprovechó lo que tenía hace unos menos de tres años pero decimos tres años por redondear lo desaprovechó esa era la oportunidad de que el pueblo lo respaldar el pueblo sigue en la calle es decir venezuela sigue siendo un 90 por ciento quizá más opositor el problema es que los que dicen que representan esa oposición ya no la representan ya la gente no los ve como opositores y por eso usted ve que se dan protestas aisladas de guasipati lo de la teapa solo de guasipati no le sacaron provecho y así todo recuerdo el año pasado también que hubo una protesta masiva en las estaciones de servicio no le sacaron provecho porque los que se autodenominan oposición de venezuela como le dice daniel arafaría los falsiarios ellos se creen imbuidos por el dios todopoderoso como los opositores ellos lo que ellos digan en oposición aquellos son la mesita aquellos no para mí ninguno de estos factores en pugna está representando a la auténtica oposición que es la gente que está en la calle sufriendo padeciendo viviendo dentro de esa oposición nos sorprendimos porque hay una gente incluso muchos pertenecen a la llamada mesa de la unidad están planteando un revocatorio si ayer césar pérez viva y nitmer evans nitmer evans que viene del frente amplio reconocido por esta mesa de la unidad por este g4 no me vengan a decir ahora no es que nitmer evans no 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 es una expresión de los chavistas disidentes césar pérez viva es una expresión política de la oposición no me vengan a decir que no no me vengan a decir que no pero es que hay varios que están planteando dentro de la mesa de la unidad lo que pasa que tiran la piedra y esconden la mano están planteando un revocatorio fíjese teóricamente yo no voy a hablar de lo jurídico porque jurídicamente por el saludos a eugenio martínez que ha explicado bastante bien esto teóricamente desde el punto de vista estrictamente del derecho para materializar el referéndum revocatorio hay una serie de requisitos que lo hacen de muy difícil práctica y plasmarse pero lo que me sorprende que cuando por eso les decía la política es una lógica si tú planteas revocar a maduro es porque lo consideras presidente si tú planteas revocar a maduro es porque la elección del 2018 fue válida fue cierta o sea si tú planteas revocar a maduro está legitimando al tipo y a quién está revocando quién es el que dice que es el presidente pero puro gobierno de internet aunque si ha manejado cuantiosos recursos y no los han explicado con la diferencia de que maduro se dice presidente pero lo materializa a través de su gestión en el pueblo de venezuela mala buena pero lo materializa es decir en todo caso si se ha robado el dinero que lo que lo que ha sucedido por lo menos él tiene la justificación de las necesidades de descubrir las necesidades de la gente el problema es que ha manejado cuantiosos recursos y todavía no le vemos el queso a la tostada usted habla con los venezolanos que están por todo el mundo y no se le ve el queso a la tostada pero cuando tú planteas revocar a maduro estás diciendo que maduro si es presidente discúlpenme perdónenme entonces a quién está revocando a guaidó porque quién es el que dice que es el legítimo presidente guaidó entonces cómo es eso que un sector de la oposición plantea el revocatorio le está dando legitimidad madura en consecuencia a guaidó entonces no es presidente que vuelvo y repito yo creo que no lo es porque ese es un gobierno de internet con una asamblea nacional de internet independientemente de que haya uno algunos que hayan hecho un buen trabajo está revocando es algo y lo más grave y lo más como lo voy a dejar hasta ahí porque algunos se molestan cuando uno explique esta cosa es que a fíjense yo no sé si censar pérez viva que lo conozco un hombre bien preparado y nick mareban también un hombre pero para si revocan a maduro quien queda de presidente quien termina el ejercicio presidencial revise o sea estamos de guatemala aguate peor pero ciertamente que y me disculpan y me perdonan algunos que están promoviendo la figura del revocatorio cuando usted firma un revocatorio contra maduro a quien está revocando es agua y dos porque el que dice que es presidente que tiene el reconocimiento de no sé cuántos países reconocimiento que en lo práctico no ha servido para avanzar en nada en venezuela salvo en lo que una cosa que dice maría corina que ya se conoce el régimen criminal yo no estoy de acuerdo tampoco en todo lo que dice maría corina me parece que ha cometido muchos errores sobre todo que no se ha materializado lo que ella dice no ha estructurado una propuesta seria y 20 venezuela para mí solamente existe en una pequeña parte de oriente pero ciertamente el revocatorio contra nicolás es un revocatorio contra guaidó porque cómo vas a aplicar un revocatorio si ya tú tienes un presidente o es que lo de guaidó no es una realidad pregunto pues repito la más allá de lo jurídico lo jurídico tiene muchas aristas lo político lo político entonces césar pérez y ese sector de la oposición ni me llevan y ese sector del chavismo disidente está reconociendo a nicolás como presidente y están desconociendo el gobierno de internet de juan que no leупen caído el problema que es el instituto pl積it del frio j ebenfalls ya no es una el huellamiento del rio de布os en la relación de la conduta se él IC toilante